BMW Serie 1 Interior El acceso a las plazas delanteras del BMW Serie 1 es cómodo gracias a unas puertas que se abren en un ángulo de 65 grados. La altura desde el suelo hasta el umbral es 40 centímetros y hasta la banqueta, estando en su posición más elevada, 50 centímetros. El asiento del conductor tiene un ajuste en sentido longitudinal de 22 centímetros. También se puede regular en inclinación y altura. Aunque en este último caso hace falta tener un punto de apoyo y hacer fuerza para bajarlo. El ajuste lumbar es una opción. La regulación en altura del volante no es grande, tan solo 3 centímetros, pero la regulación en profundidad es más amplia, 6 centímetros. En función de la postura de conducción y el tamaño de cada conductor, parte de la información del cuadro de instrumentos puede quedar oculta por el volante. El encendido y apagado del motor del BMW Serie 1 se hace mediante un botón, pero si además se quiere tener acceso manos libres, hay que pagar 463 euros más. Los parasoles tienen espejos de cortesía, pero no luz. Para ello hace falta adquirir de manera opcional el paquete de iluminación o el paquete visibilidad. En el techo hay un plafón de iluminación en la parte delantera y otro en la trasera, aunque ninguno de ellos tiene luces de lectura de mapas y no se pueden encender o apagar individualmente. Los reposacabezas de los asientos delanteros tienen regulación en altura de 5 centímetros. Entre los asientos delanteros hay un reposabrazos con un pequeño ajuste longitudinal. Bajo él se encuentra la toma auxiliar, la toma USB y una bandeja para dejar objetos. La guantera está tapizada e iluminada y además tiene espacio suficiente para dejar la documentación del vehículo y un chaleco de alta visibilidad. Cada una de las puertas delanteras dispone un hueco dividido en varias secciones donde podemos depositar, por ejemplo, una botella de 0,75 litros sin que se mueva. En cambio, los ocupantes de las plazas posteriores no tienen ningún sitio donde dejar objetos. Aunque el ángulo de apertura de las puertas traseras es similar al de las delanteras y la altura al suelo es prácticamente la misma, el acceso es peor porque las puertas tienen unas formas muy irregulares y solo dejan 22 centímetros de espacio para pasar los pies. Este es el espacio que queda para las piernas con el asiento del copiloto en sus posiciones extremas y estas las medidas en altura y anchura expresadas en centímetros en ambas filas de asientos. Los reposacabezas de los asientos traseros tienen 4 centímetros de regulación en altura y además hay que hacer mucha fuerza para moverlos. Los anclajes Isofix son muy accesibles y quedan ocultos bajo unas tapas cuando no se usan. También dispone de 3 enganches top-tether en la parte posterior del respaldo. El maletero del BMW Serie 1, tanto de 3 como de 5 puertas, tiene un volumen de 360 litros. El borde de carga está bastante elevado, 72 centímetros, y cuando el portón está abierto, su extremo queda a 190 centímetros del suelo. Debajo del piso hay un hueco donde va ubicada la batería y una caja de fusibles, pero no hay sitio para una rueda de repuesto. Los respaldos de los asientos posteriores se abaten en una porción 60-40 a través de unos tiradores en la parte superior. De esta manera queda una superficie de carga prácticamente plana y se pueden introducir objetos de hasta 150 centímetros de longitud. El asidero para cerrar el portón resbala, obligando en muchos casos a cerrarlo tirando del propio portón. El capó se abre tirando dos veces de una palanca situada a la izquierda de los pedales. A continuación solo hay que empujar hacia arriba. Queda sujeto gracias a un amortiguador de gas.